Gerardo si se sacaba la enita trap Que pasa es que yo si me quería a mi Eres de verdad Que pasa es que si no me quería a ella también Si la quería yo de verdad también No la amaba pero ahora ya no más Que ella Que me importa no me quería ni hablar Que pasa es que me creo que yo si la quería a ella Que pasa es que ella si me quería a mi Que pasa es que ella si me quería a mi Que pasa es que ella si me quería a mi Y ahora No quiere y no me da mucho menos ni mirar Que pasa es que yo bien la quería a ella Es que nos queríamos creo que si nos queríamos de verdad Yo no quiero a mi Pero ahora ya no va a ser ni amiguita Ella no tiene ni hablar Es que nos quepa es que ya no Ya no Ya no Entonces yo pienso que nunca ya no No es que yo La quería, la mamá Pasa que no te sé Y así me quería Pasa que yo también La quería, la quería Yo la mamá de verdad Que si me enamoré Por él no la quiero Si nos queríamos Creo que ahora ya mejor ya Dejarlo así Dejarlo aquí Con esa rueda